Y después de que el gobernador del estado de Veracruz recorrió las zonas afectadas en el municipio de Minatitlán, mencionó que aunque se tenga un periodo de estabilidad, el caudal de los ríos seguirá incrementando. El gobernador del estado de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, después de haber realizado un recorrido por el municipio de Minatitlán, Veracruz, mencionó que las circunstancias de esta ciudad es muy especial, ya que tanto el río Coatzacoalcos como el Uxpanapa son de respuesta lenta, y aunque se tenga un periodo de estabilidad en esta región, seguirá aumentando el caudal de los ríos. Por lo que hay que aprovechar estos momentos para evacuar y reagrupar a la población, que de cierta forma se ve afectada por este desastre natural. La circunstancia en Minatitlán es particularmente especial, el río Coatzacoalcos como el Uxpanapa son de respuesta lenta, porque arrancan cientos de kilómetros arriba en las montañas, lo que va a afectar ya llovió, aunque aquí tengamos este periodo de estabilidad, el río sigue aumentando su caudal, vamos a aprovechar este periodo para reagrupar, para evacuar y para reforzar la protección. Igual ocurre con Lerdo de Tejada, con Saltabarranca y sobre todo con la mártir ciudad de Tlacotalpa, que va a seguir inundada por muchos días allí, ¿por qué? Porque hay que seguir desfogando, va a seguir haciéndolo el gobierno federal, dos presas, pero Veracruz está bien, su sistema de protección civil está funcionando perfectamente. Para TBS Noticias, tvsureste.com